Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul, un haul de ropitas de cositas de rebajas, cositas de Carrefour, cositas de corte inglés, ¿qué más cositas? Cositas que he comprado de ropitas. Si os apetece saber qué cositas he comprado en rebajas, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que me he comprado en rebajas ha sido esta rebequita, que ahora la veréis con más detalle en un clip. La he comprado en Carrefour en rebajas y el precio me ha salido en 9,95. Está bastante bien. La hay en este colorcito verde militar y también la hay en marroncito, así más o menos en este tono. Así que no descarto de hacerme con la otra porque me ha gustado bastante. Es muy cómoda, es de manguita, es muy calentita, está más o menos llega por debajo del culete y está, pues me gusta mucho porque este tipo de rebequitas son muy cómodas para llevar ahora en esta época. Más cositas en Carrefour. También me he comprado esta blusita, que es una monería. Es más bien finita, con el puñito de esta manera, con su botoncito. Como veis el cuello, no sé cómo se llama este tipo de cuello, pero bueno, de este tipo, su buen escote. Es tipo como animal print. Por detrás tiene esta cosita así, que suele tirar las de estas, la camisa. Es un poquito más larga por detrás que por delante. Y yo que quiero decir que es monísima, monísima, monísima. Me la he comprado en Carrefour. Costaba 15,15 euros y se ha quedado en 9,99. Muy bien, está bastante bien, es cómoda, está muy un poquito así calentita. Genial para esta fecha. Seguimos con Carrefour. Había un vestido que yo ya le tenía echado el ojillo, es este, ya lo voy a enseñar directamente, que me veréis un clic. Es precioso, como veis, he comprado muchas cositas animal print, no sé por qué, las chaquetitas y eso, pero es que es un tipo de... de textil, de dibujo que me gusta mucho, que creo que a mí me favorece y que puesto en su justa medida está bastante bien. Un animal print por todos lados, pero una cosita así discreta, sí. Mira qué bonito es. Como veis, así es el cuello. Aquí tiene como una especie de costura que se coge debajo del pecho. Por delante, como estáis viendo en el clip, pues tiene... tiene su... su botoncito. Tiene dos rajitas a los lados, que también queda muy sexy. Un vestido súper bonito. Y costaba... 22 euros y me ha quedado en... 15 euros. No hay mucha rebaja, pero bueno, ya lo he visto, estaba mi talla, digo, no lo voy a dejar porque si no, luego no encuentro talla. Así que, un vestido animal print, que mirad qué bonito el puñito, cómo viene cogido. Y para entallármelo un poquito al cuerpo, pues también me compré este cinturón, que lo voy a sacar de aquí para que lo veáis. Este cinturoncito, es un cinturoncito de color maroncito, básico, y el precio de este cinturón, 4,99. No sé cuánto costaba antes, hay que enfoque, no sé cuánto costaba antes, pero 4,99, que está bastante bien. No suelo enseñar a la ropa interior que me compro, pero bueno, esta es muy bonita, y bueno, la voy a enseñar. Bueno, me he comprado un sujetadorcito, también Carrefour. Mira qué bonito, ¿eh? En este color rojo tan bonito, con su encajito y demás. Este no tiene relleno, pero tiene la formita para recoger bien el pecho, pero sin relleno, porque mi relleno no me hace falta. Y el precio costaba 16 euros y se ha quedado el 9,99. También es una buena rebaja, un sujetadorcito así para renovar un poquito los que tengo, que ya le hacía falta. Y luego también podéis coger las braguitas compañeras, que bueno, son unas braguitas, pero para que veáis más o menos que tiene su braguita compañera, muy mona. Así, transparentosilla. Y el precio pues ha salido 5,99. Esto no sé si tenía rebaja, bueno, que tiene conjuntito. Y ya para finalizar os voy a mostrar una compra que hice en el corte inglés de rebaja. Si acordáis en el vídeo anterior que os enseñé también del último haul de ropita, pues os enseñé un pantalón así tipo polipiel, negro, con las cremalleritas en rojo y me ha gustado muchísimo el que tengo puesto ahora, que también lo veis en ese vídeo, así que si queréis pues os dejo aquí el enlace para que vayáis a ver ese haul si no lo habéis visto ya. Pues el negro me gustó muchísimo, súper cómodo, lo tengo puesto ahora. Así que volví ahí al corte inglés en rebaja a ver si veía ese mismo modelo en otro color. me gustaba un color verde pero ya no había mi talla, lo veis también en un amarillo amarillo así huevo que se lleva mucho ocre pero el ocre no me llama mucho la atención y vi el rojo así que el rojo sí me gusta a mí mucho porque el rojo es muy ponible con todo y lo mismo es como el otro con sus cremalleritas que lo he dado en dorado sus botoncitos los bolsillitos los lados y lo mismo el mismo material de este que estira que es como polipiel y el precio de este pantaloncito a la de las marcas Elogi por si lo buscáis Elogi y el precio costaba 29,99 y se ha quedado en 17,99 no es que a ver no sé si lo está enfocando la cámara bueno os lo digo yo no es que sea mucha rebaja pero bueno está bastante bien y más de una cosa que es muy ponible que yo me lo pongo muchísimo estas cosas porque cualquier cosa con blanco con negro es muy combinable incluso con algo así de animal print también queda genial y nada más chicas hasta aquí mi rebajita hasta ahora porque pienso volver a llegarme a la segunda rebaja a la tercera rebaja pero no quería dejar mucho tiempo este vídeo para que si os ha gustado algo corráis a por él porque todavía está en tienda y nada más que tenéis que hacer si os ha gustado el vídeo dadme un dedito arriba si seguís haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices y nos vemos en el siguiente vídeo chao o y i Gracias por ver el video.